Hola, mi nombre es Amaira Neturero Zulleda, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Extensión Mazatlán, del grupo 8.3, cursando la materia de Oncología impartida por el Dr. Santiago Gómez Félix, y al día de hoy les voy a hablar sobre la genética del cáncer de mama. Ok, recordando un poco, el cáncer de mama es una enfermedad de la glándula mamaria que se origina por la proliferación descontrolada de células anormales. Estas células pueden formar tumores en el tejido mamario y extenderse hacia cualquier parte del cuerpo a través de la sangre o de los vasos linfáticos. Hablando un poco sobre la epidemiología, el cáncer de mama es el tumor maligno en mujeres más frecuente en México y en todo el mundo. Y es la primera causa de muerte por cáncer, siendo responsable del 17% de la mortalidad asociada a neoplasias. En el año 2020 hubo más de 2.3 millones de casos y 685.000 muertes en el mundo. En México, en el año 2021, en mujeres mayores de 20 años hubo 18 defunciones por cada 100.000 mujeres. Y en mujeres mayores de 60 años hubo 49 por cada 100.000 mujeres. Se predice que para el 2040 se incrementará a más de 3 millones de nuevos casos y un millón de muertes cada año en el mundo. Existen múltiples factores que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. El sexo, principalmente en mujeres. Y en los hombres, alrededor del 1%. La edad generalmente se presenta en mujeres postmenopáusicas. También tiene mucho que ver el estilo de vida. Por ejemplo, el consumir tabaco, el consumo de grasas saturadas, el consumo de alcohol, la obesidad. También la reproducción, no haber tenido hijos o que el primer embarazo sea después de los 38 años. También el inicio de la menstruación a temprana edad. O el uso excesivo de anticonceptivos orales. O la menopausia después de los 55 años. Y uno muy importante que es en el que nos concentraremos el día de hoy es en el factor genético. Este va desde historia familiar de cáncer de mama en familiares de primer grado. O ser portador o portadora de variantes patogénicas que confieren predisposición al desarrollo de cáncer de mama. Hablando un poco sobre la carcinogénesis. Esta es la alteración en el material genético de una célula normal. En otras palabras, es un proceso por el cual las células normales adquieren mutaciones y comienzan a reproducirse descontroladamente. Afectando el ciclo celular. Esto puede verse a mutaciones, aberraciones en el número de copias genéticas o una sobreexpresión. Los principales en la carcinogénesis mamaria son los oncogenes. Que también pueden ser llamados o son llamados comúnmente protoncogenes. Estos son unos reguladores positivos de la proliferación celular. Son genes que sufren mutaciones y son potencialmente cancerosos. Y los supresores de tumor que son los encargados de reducir las posibilidades de que una célula se siga transformando a cancerosa. Pero cuando estas están mutadas, le es imposible detener la proliferación de las células que han sido afectadas. Lo cual promueve la proliferación descontrolada. En cuanto a la predisposición hereditaria, aproximadamente el 20% de las personas con cáncer de mama tienen familiares de primer o de segundo grado con antecedentes de cáncer de mama. Y del 5 al 10% de estos casos se asocian a un síndrome hereditario. Los genes relacionados con el cáncer hereditario de mama pueden dividirse en de alta susceptibilidad. Que estos ocupan más del 50% de los casos. Entre los principales tenemos BRCA1, BRCA2 y TP53. Y moderada susceptibilidad que va desde el 20% hasta el 50% de los casos. Los principales tenemos ATM, BARD1, BRIP1 y CHECK2. Los principales oncogenes en el cáncer de mama son el GER2. Este codifica un receptor tirosina sinasa transmembranal. El CDK2 que participan en la transformación maligna de las células mamarias debido a su unión con la ciclina D1 y E. Y el CDK4 hace que las células se dividan demasiado rápido y de manera descontrolada. Y los genes supresores tumorales, como ya mencionamos, son genes cuya pérdida de función promueve la proliferación de la malignidad. Y aunque las anormalidades hereditarias son un porcentaje bajo del cáncer mamario, pueden aparecer mutaciones en la línea germinal. Y para que se exprese el fenotipo se deben alterar las dos copias de los alelos de los genes supresores tumorales. Los principales son el BRCA1. El riesgo de por vida de los pacientes con mutaciones de este gen es desde el 49 al 73%. Estas mutaciones pueden ocurrir incluso en mujeres más jóvenes y actúan de una manera más agresiva. El BRCA2 que representa un riesgo de por vida del 50 al 80% de desarrollar cáncer de mama y está relacionado directamente también con el cáncer de ovario. Y el PT53, las mutaciones de este gen, también llamado guardián del genoma, aparecen en el 20% de los cánceres primarios de mama. Constituye tumores invasivos y poco diferenciados con un alto grado de malignidad. Como recomendación, es de suma importancia que cada mujer se realice una autoexploración mamaria con el fin de un diagnóstico oportuno. Al realizarlo podemos reconocer ciertos signos de alerta como son el endurecimiento, el bulto, presencia de masas en los senos, hendiduras, enrojecimientos, secreción y crecimiento de venas. Esta adecuada exploración debe realizarse al menos una vez al mes en un día fijo sin la presencia de menstruación. Además, la Sociedad Americana contra el Cáncer y la Organización Mundial de la Salud recomiendan que las mujeres que se encuentren en el riesgo mediano o alto de presencia de cáncer de seno por ciertos factores mencionados anteriormente deben someterse a una resonancia magnética de los senos y a una mastografía cada año. Por lo general, a partir de los 30 años. Esto incluye mujeres que tienen alto riesgo de padecer cáncer de seno durante su vida de aproximadamente 20 a 25% o mayor. O que se sabe, se tiene conocimiento que se presenta la mutación del gen BRCA1 o del gen BRCA2 o tienen familiares de primer grado, ya sea madre, padre, hermano, hermana o hija con alguna mutación de estos genes.